Cosa del baile Mi lámparo es que amare Si ando a tu areia en las noches Y a ti no te importa na' Si no me oyeré a las estrellas Que no me oyeré sin vida Hoy no pierderon que quiero Que no te importa no me tira Pa' tanto ni de este cuento Sabiendo que no sabría Cielo, lo que estás trajo Hago piedras, acerque ante Nuestro Señor Ruegale a Dios que en esto some No llegue el sol, lloviendo多少 Pa' que la reina de tank Es walk where I hear Como al estado Cielo, cuello de estrellas Que nuestro cielo ilumina Hoy no perderá el cielo Cielo, me ando contando mentiras Pagándole las estrellas Sabiendo que nos olvidas Cielo, que estás tan mal Que estás a servir De nuestro Señor Pagá en la vibren Que nos olvidas Para qué la reina De mi alma Y todo el aire por no darles tu amor. ¡Ale, gracias, rumbares! ¡Nos vas a la bañón! ¡Seguimos, seguimos avanzando! ¡Mama suerte, primo! Ahorita quiero dejarlo para los últimos años. Tú naciste para mí y yo nací para mí como eslabón de cadenas para unirnos entre sí. ¡Qué cadena tan hermosa! ¡Nos mandó Dios por amor! ¡Unimos como cadenas! ¡Corazón con corazón! ¡Con qué placeres de comparto! ¡Este pobre corazón! ¡Unimos como cadenas! ¡Unimos como cadenas! ¡Unido por la vida! ¡Corazón! Con corazón, con giros como caderas, y el amor no es la voz.